¡Hola, Pororo! Intercambio caótico Ha sido un partido muy divertido. Pororo y sus amigos van a visitar a Eddy a su casa. A ver, y este va aquí. ¡Eddy! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estoy ordenando todos mis libros! ¡Esto es! Sí, siempre he querido leer este libro. Parece muy divertido. ¿Lo quieres? Ya lo he leído, así que puedes cogerlo. ¡Oh, de verdad! ¡Qué bien! Muchas gracias, Eddy. ¿Quieres esta pelota? Yo tengo otra igual en casa. ¿En serio? ¡Gracias! ¡Qué bien! Está bien que cambiemos las cosas que ya no usemos entre nosotros. De hecho, tengo un montón de cosas que ya no uso. Yo también. ¿Por qué no intercambiamos todas las cosas que no usamos? ¡Vale, Eddy! Nos reuniremos mañana en el parque con nuestras cosas. ¡Vale! Al día siguiente, todos se reunieron con sus cosas en el parque. ¡Hola, hola! A ver. Una, dos, tres. Creo que todos querréis mis cosas. Pincel, cuaderno de bocetos, cuerda... Yo también he traído algunas cosas. Apuesto que mis inventos serán lo más popular. Estoy de acuerdo. Manzana, un libro de magia y un reloj. Yo solo voy a ver. Todos habían traído cosas diferentes. Voy a ver si hay algo bueno. ¡Vaya genial! Lupi, te cambio esa maceta. ¡Vale! ¡Escóge lo que quieras! ¡Vaya! Lo siento, pero no creo que tengas nada que necesite. ¿Cómo? Lupi, ¿qué te parece si intercambias con nosotros? ¡Escóge algo de aquí! ¡Ay, madre mía! Esto es muy bonito. Yo tengo una maceta. ¡Es perfecta! ¡Nuestro primer intercambio de éxito! No ha intercambiado nada conmigo. Pororo, ¿quieres hacer un intercambio conmigo? ¿De verdad? Yo me quedo con el balón. Ahora escoge tú lo que quieras. Me quedaré con tu taza. ¡Qué divertido! ¡Mi primer intercambio! Estaba rota. ¡Bobby, devuelve la taza! Sí, vale. Lo siento mucho. Nosotros nos vamos ya. ¡Oh, vaya! Me he alegrado por nada. Debería haber traído cosas mejores. ¡Eh! Pororo, ¿has venido a intercambiar conmigo? Bueno, creo que no. ¿Qué es eso? Ah, es un reloj móvil. ¡Hala, qué chulo! Tonton, ¿qué es eso? Es un reloj. ¡Qué chulo! ¡He traído algunos de mis inventos! ¡Tachán! ¡Esa rana robot parece divertida! Te la cambio por el reloj. ¿De verdad? ¡Espera! ¡Cámbialo conmigo! ¿Tú también quieres cambiar? Yo, eh... Escoge algo de aquí. Pororo estaba primero, así que debería ver sus cosas también. ¡Mmm! Parece bonito. ¡Hala! ¡Veamos! ¡No me lo puedo creer! ¿Y qué te parece esto? Me temo que no, Pororo. Ten. ¡Toma! ¡Aquí tienes bien! Todos terminaron de intercambiar sus cosas. Yo he intercambiado esta capa de superhéroe con Kron. ¿A qué es chula? Sí, es muy chula. Pero Pororo no pudo hacer intercambios con nadie. ¡Oh, qué desastre! Debería haber llevado cosas mejores. ¡Ah! ¡Bien! La próxima vez seré el número uno de los intercambios. Sí, 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 sí. Voy a llevar todo lo que tenga. Esto debería ser suficiente. ¿Cómo? ¿Quieres intercambiar esas cosas ni hablar? Supongo que tengo que llevar cosas mejores. Oh, pero esto es de Kron. ¡Hala! Siempre quise eso. ¡Cámbialo conmigo! Si lo cambio por algo mejor, Kron se alegrará. ¡Oh, no! Pororo puso el coche de juguete de Kron en el saco. ¡Ay, qué tío! ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Ah, hola, Pororo! ¡Hola, Lupi! ¿Qué traes en ese saco tan grande? Cosas que quiero intercambiar contigo. ¿Cambiarlas conmigo? Platos, cucharas, tenedores, una almohada. Esto es... ¡Hop! ¡Una manta! ¿Qué te parece? ¿Qué me parece el qué? Coge lo que quieras de entre estas cosas. Quiero intercambiar contigo. Realmente no necesito nada. ¡Oh! Estos platos son bonitos. ¡Ah! ¡Estos! Vale, toma. Ya he cambiado casi todas mis cosas bonitas, así que... Está bien, puedes darme cualquier cosa. Muy bien, espera. Perdona, esto es todo lo que me queda. No es lo suficientemente bueno, ¿verdad? ¡Ah, está bien! ¡Yo me voy ya! Pero a Poppy no se le da bien el snowboard. Es cierto. Está bien, solo quédatelo. ¿Ah? No quiero un cactus. Pero sí es genial. Espera. ¿Y qué te parece? ¡Hala! Eso sí lo quiero. Pero, ¿estás seguro que quieres cambiar esto por una libreta? Pues claro. Pororo volvió muy feliz a casa. Cron, había buscado los objetos perdidos. Cron, no ha sido un ladrón. He cambiado tu coche por otra cosa de Eddy. Por... ¡tachán! ¡Una libreta! ¡Ah, qué es chula! ¡Cron! 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 ¿Quieres que recupere tu coche? ¡Cron! 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 Oh, no. Han echado a Pororo de casa. ¿Qué voy a hacer ahora? Pororo no tenía más remedio que ir a casa de sus amigos. He hecho algunos buenos cambios. ¡Ah! Caminando hacia el oeste, una yegua me encontré... ¿Eh? Utiliza mi snowboard como estantería. ¡Hey! ¡Hola, Pororo! ¡Hola! Quiero darte las gracias por el coche de juguete que me diste antes. Lo desmonté para hacer otra cosa. ¿Cómo? ¿Lo desmontaste? Bueno, ¿y quién te trae por aquí? ¡Oh! ¡No, nada! ¡Ah! ¡Tengo que irme! ¡Eh! ¡Oh! Pororo no tuvo valor para pedir que le devolvieran sus cosas. ¡Oh! 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 ¿Qué haces ahí fuera tú solo? ¡Oh! 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 Pororo le contó a Tutu todo lo que le había sucedido ese día. ¡Oh! Pronto se hizo de noche. ¡Cru! 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 ¡Ay! ¡Hace frío! ¡Cru! ¡Cru! Algunas figuras se están acercando a la casa de Pororo. ¡Cru! ¡Cuidado! ¡Te esperaré por aquí! ¡Está de año! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está de año! ¡Cru! 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 ¿Qué? ¡Cru! ¡Cru! ¡Ladrones! ¡Jaaoy! ¡Ay! 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 ¡Cru! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¿Estáis todos bien? ¿Dónde estoy? ¿Qué estáis haciendo aquí? Les he contado a todos lo que te pasaba. Y ellos han querido devolverte todas tus cosas, así que hemos venido juntos. ¡Oh, ya veo! Queríamos devolverte todo en secreto para que no te sintieras mal, pero nos asustamos y echamos a correr. Perdona si te hemos asustado, Pororo. Está bien. Es culpa mía por ser codicioso. ¿Qué os parece intercambiar cosas mañana por última vez? Sí, y esta vez te daré algo que quieras. No tienes por qué hacerlo. Intercambiar cosas ha causado mucho caos. Pero Pororo está contento de tener unos amigos que se preocupan tanto. Y Prong también está contento porque ha recuperado su juguete. Un día con reloj. Pororo y sus amigos van de camino a visitar a Tontón a su casa. ¡Qué emocionado! ¡Hola! ¡Lo habéis conseguido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y vais a llegar más temprano! ¿Qué me vais a contar? ¡Todos ellos son unas tortugas! ¡Oh! ¡Lo siento! Crone y yo hemos retrasado a los demás. Está bien. ¡Qué grosero! ¿Por qué no jugamos juntos? ¡Vale! ¡Esperad! ¡Son las nueve y veinte! ¡Es hora de regar las flores! ¡Ah, sí! ¡Se me había olvidado! ¡Vuelven un periquete! ¡Vaya! ¡Estas flores son muy bonitas! ¡Es verdad! Todo esto es gracias a reloj. ¿De verdad? Sí. Reloj siempre me avisa cuando es la hora de regar las flores. ¡Oh! ¡No es para tanto! Si tuviéramos a reloj, todo el mundo sería puntual. ¡Ah! ¡Oye, reloj! ¿Podrías ayudarnos a mis amigos y a mí a ser más puntuales? ¡Ah! ¿Ayudaros cómo? Quedándote un tiempo con nosotros en la villa. ¡Oh! ¡Sí! ¡Es una gran idea! ¡Adelante! Será divertido estar un tiempo con ellos. ¿De verdad? Vale, pero prometedme que seguiréis el horario que os marque. ¡Sí! ¡Lo prometeremos! ¡Tenéis mucho cuidado! ¡Adiós! ¡Guau! Ahora que reloj no está, mañana puedo levantarme tarde. Todos, incluido reloj, regresaron a la villa. ¡Sí! ¡De vuelta en casa! Como reloj ya está aquí, ¿por qué no vamos a jugar al parque? ¡Vale! ¡Vale! ¡Esperad! ¡Ya son las seis! ¡Es hora de cenar! ¡Nos vamos a casa! ¡No podemos jugar! ¡Cron, cron! ¡Reloj, tiene razón! Sí, ya es muy tarde para jugar fuera. Todo es diferente con reloj por aquí. ¡Oh! ¡Oíd, chicos! ¿Dónde va a dormir hoy reloj? ¿Por qué no duerme hoy en casa de Pororo? Porque Pororo y Crong nunca llegan a tiempo. ¿De verdad? Quédate con nosotros y ayúdanos a ser puntuales. ¡Vale! ¡Pues vámonos! ¡Espéranos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicas! Ya es de noche. Se están llevando bien Pororo y Crong con reloj. ¿Cron? ¡Ya son las nueve! ¡Es hora de ir a dormir! Antes de acostarte, tienes que ordenar y guardar tus juguetes. Es verdad, Crong. Me temo que hay que prepararse para dormir. Lo siguiente es lavarse los dientes. ¡Cron, Crong! Todo es más sencillo gracias a reloj. ¡Pororo! Antes de dormir, tienes que recoger tu habitación. ¡Oh, de acuerdo! Ya es de día en Villa Porón Porón. ¡Ya son las siete y media! ¡No me puedo creer que sigáis durmiendo! ¡Es hora de levantarse! ¡Venga, levantaos! ¡Levantaos, holgazanes! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Habéis llegado a tiempo! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué agradable! ¡Cron, crong, crong! ¿Veis? ¿No es maravilloso levantarse temprano? Todos están en casa de Lupi. ¡Están en el día rastroso! ¡Eh, Pororo! Pororo, pareces muy cansado. Es cierto, ¿por qué no vas a casa y echas una siesta? Sí. De haber madrugado ahora estoy muy cansado. Voy a irme a casa. ¡No podéis! ¡No podéis! ¿No podemos irnos? ¡Claro que no podéis! Ahora mismo es hora de comer. Tienes razón, pero... Sí, pero... ¡Vamos! ¡La hora de comer casi ha terminado! Oh, vale. Después de comer, los amigos están jugando en el parque. ¿Dónde están escondidos? No los encuentro por ningún sitio. ¡Se ha acabado la hora de jugar! ¡Pero si acabamos de empezar! Bueno, no deberías haber tardado tanto en comer. ¡Chicos, nos vamos! Pero si apenas hemos podido jugar. ¡Creo! ¿Podemos jugar más? ¡Chicos, no olvidéis la promesa que habéis hecho! Es cierto. Le prometimos a Reloj que nos ceñiríamos a su horario. ¡Venga! Todos querían seguir jugando, pero tuvieron que irse a casa. ¡Lupi, imítame! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Así! ¡Las dos! ¡Suficiente! ¡Es hora de que comáis! ¡Es demasiado! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Eh! ¿Buscabas esto? ¡Se ha acabado la hora de jugar, cronk! ¡Pororo! ¡La hora de hacer snowboard se ha terminado! ¡Esto no es divertido! ¡Caminando hacia el oeste, una yegua me encontré! ¡Cómo no! ¡Es hora de lavarse los dientes! ¡Se enorgonó! ¡Hobby! ¡Deprisa, levántate! ¡Es hora de hacer ejercicio! ¡Oh, sí! ¡Pero solo me falta dibujar un poco! ¡Ni hablar! ¡Lo único que tengo que hacer es poner esto aquí! ¡Eddie! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Luces fuera! ¡No! ¡No he terminado! ¡Solo un minuto, por favor! ¡Oh! ¡No veo nada! Para los amigos, está siendo duro vivir según el horario de reloj. Al día siguiente, todos se reunieron temprano para hablar de la situación. No tendría que haberle pedido al reloj que viniera. Apuesto a que si hoy queremos jugar, nos dirá que es tarde y nos mandará a casa. ¡Cron! ¡Cron! No puedo hacer nada porque siempre me está metiendo prisa. ¡Lo sé! ¿Habrá algo que podamos hacer? ¡Ya sé lo que podemos hacer! ¿Qué es? ¿Qué he pensado ese encuentro? ¡Hola! ¡Hola! ¡No puedo creer que hayáis llegado todos a tiempo! ¡Es gracias a ti! ¡Reloj! ¿Por qué no juegas hoy con nosotros, eh? Pero debo controlar el tiempo por vosotros. Si jugamos contigo, podremos seguir mejor en el horario. ¡Vale! ¡Pero solo por hoy! ¡Sí! ¡Qué divertido es esto! ¡Hola! ¡Madre! ¡Esto es aún más divertido! ¡Voy a subir otra vez! ¡Es su millonésima vez! Reloj se lo está pasando muy bien jugando. ¡Reloj, yo te empujo! ¡Allá voy! ¡Esperad! ¡Se ha acabado el tiempo! Tienes razón. Creo que va siendo hora de irse a casa. Oíd, chicos. ¿Puedo dar una vuelta rápida en esto? Te dejaría, Reloj. Pero debemos seguir en horario. ¡Es verdad! Tenemos muchas cosas que hacer en casa. ¡Vale! Deberíamos volver. ¡Vale! ¡Puede subir al columpio primero! ¡Venga, Reloj, columpiate! ¡De verdad! ¡Ay, chicos! Por culpa de mi horario estricto, no hemos podido divertirnos. ¡Está bien! ¡Podemos pasarlo bien jugando! ¡Buena idea! Reloj se lo pasó de maravilla jugando con todos. ¿Ha estado bien, Ton-Ton, sin Reloj alrededor? Quizá he dormido demasiado. ¡Oh, sí! ¡He olvidado regar las plantas! ¡Oh, no! Mis flores se han secado. Si Reloj hubiese estado para recordármelo... Voy a ir a ver cómo le va. ¡Curi, curi, Ton-Ton! ¡Transformación ya! ¿A dónde han ido todos? ¡Ah, allí está! ¡Eh, eh, chico! ¡Ton-Ton! ¿Cómo te ha ido? ¡Ah, Reloj! Pues mal. Me he levantado tarde todos los días y todo es un desastre. Parece que no puedes vivir sin mí, ¿eh? Es verdad. Vamos a casa, Reloj. ¡De acuerdo! Bueno, chicos, tengo que irme. ¡Oh, gracias por todo, Reloj! Quiero daros las gracias. Gracias a vosotros he aprendido a divertirme. ¿Os habéis divertido sin mí? La próxima vez nos divertiremos jugando todos juntos. ¡Vale! ¡Adiós! ¡Volveremos pronto! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¿Qué hora es ya? ¡Hola! ¡Es muy tarde! Debería dejarlo ir pronto a dormir. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Voy a prepararme para ir a dormir. ¡Caminando hacia el oeste una yegua! ¿Has visto la hora que es? Será mejor que vayamos a dormir. ¡Sí! ¡Vale! Los amigos han cogido el hábito de acostarse temprano y levantarse temprano. ¿Ha sido gracias a Reloj? Nos vamos a casa de Tomtón. Entre montañas vive el mago Tomtón. ¿Qué estará haciendo Tomtón? Estoy leyendo un libro. Si leo muchos libros, al final llegaré a ser un gran mago. Pororo y sus amigos están en el parque. ¿A qué queréis que juguemos hoy? No hay nada especial y divertido que podamos hacer. ¡Es verdad! ¿Y por qué no vamos todos a casa de Tomtón? ¿A casa de Tomtón? ¡Parece divertido! ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Vale! Los amigos han decidido ir a casa de Tomtón. ¡Tutú! ¡Tutú! ¿Has terminado de leer? ¡Sí! ¿Quieres ir a dar un paseo por el bosque? ¡Sí! ¡Vale! ¡Hola, chicos! ¡Tutú! 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 ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacéis aquí, chicos? ¡Hemos venido porque nos extrañamos! ¡Sí! ¡Tutú! Pues me alegro mucho. Estábamos a punto de ir al bosque. Venid con nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al bosque! ¡Vale! Tomtón y sus amigos se van al bosque. ¿Qué están haciendo nuestros amigos? ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Oh! ¡Yo la llevo! ¡Te ayudaré a buscar, Robby! ¡Vale! ¡Venga, chicos, escoteos! Todos se dispersaron para esconderse. ¡Este es un buen sitio! Aquí no podrán encontrarnos nunca. ¡Sí! ¡Bien! ¡El que no se haya escondido, que se esconda! ¡Yo buscaré por allí! ¡Yo iré por allí! ¡Bien! ¡Rudy viene hacia aquí! ¡Abajo! Me ha parecido oír voces por aquí. ¿Dónde estarán? ¡Es Tutu! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Aquí estáis! ¡No, no están! ¡Veamos, sí! ¿Nos hemos escondido demasiado bien? Sí, eso creo. ¿Por qué no nos han encontrado? ¿Cómo? ¡Ay, madre! ¡Cron ha golpeado una colmena! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Por qué? ¿Tú, tú, los has encontrado? No, no he encontrado a nadie. Ahí están. Vamos a por ellos. Vale. ¡Tontón! ¡Tienes que hacer algo! Debo detenerlas. ¡Avispas, marchaos! ¡Avispas, chicos! ¡Corred hacia el lago! ¡Avispas, amigos! ¡Marchaos! ¡Eh, chicos! ¿Estáis todos bien? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Eh, Eddy! ¿Ya sabes nadar? ¿Nadar? ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Eddy! Todos han salido del agua y han empezado a preparar la cena. Vamos a probar. ¿Qué pasa, Lupi? Está un poco soso, pero no tenemos sal. No os preocupéis. Yo me encargo. ¿Oh? ¿En serio? Sí, esperad. Curí, curí, ton, ton, ton. ¡Sal ya! ¡Oh! ¡Gracias, Tontón! Así estará mejor. ¡Va! ¡Va! ¡Qué delicioso! ¡Oh, qué bueno está! ¡Qué rico! Hoy voy a probar. ¡Oh! ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad a Lupi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, tú! ¡Oh! 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 En vez de hacer aparecer la sal, debí de hacer aparecer polvos mágicos por error. ¿Polvos mágicos qué vamos a hacer ahora? ¡Oh! 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 ¡Qué divertido! ¿Qué? Lo siento. Tontón, deja a nuestros amigos como estaban. Sí. Curí, curí, ton, ton, ton. ¡Cambio ya! ¡Ah! 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 No confío en la magia de tontón. ¿Eh? Creo. ¡Ah! ¡Ah! Parece que va a diluviar. ¡Ay! ¡Qué vamos a hacer! ¡Ah! ¡Ya sé! Tomad. Coge todos un pétalo de la flor. ¿Eh? ¿Un pétalo? Ya veréis. Venga, rápido. ¡Vale! ¿Tenéis todos un pétalo? ¡Sí! Vale. Bien. Curí, curí, ton, ton, ton. ¡Agrántate! ¡Oh! ¡Se están agrandando! ¡Oh! 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 ¡Hola, qué bonito! ¡Sí! ¡Es muy bonito! ¡Gracias, ton, ton! ¡Je, je, je! ¡Ahora vamos corriendo a mi casa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué tal, amigos! ¡Hola! ¿Cómo estás? De repente, empezó a llover. Menos mal que los amigos estaban juntos. Todos llegaron sanos y salvos a casa de Tom, Tom. ¡Tom, Tom! ¡Ya es hora de que nos vayamos a casa! Ahora, ¿con la que está cayendo? ¡Venga! Es mejor que entremos en casa. ¡Vale! ¡Está nervioso! Pero, ¿cómo vais a volver a casa ahora con el viento que hace fuera? Sí, ya lo sé. Tienes razón. Además, yo tengo sueño. Chicos, ¿por qué no os quedáis a dormir aquí hoy? ¡Vaya! ¡Es perfecto! Venga, chicos. Es muy tarde. Vámonos a dormir. ¿Qué? ¿Tan pronto? Pero yo quiero jugar más. ¡Pororo! ¡Si tienes sueño! Ya no tengo sueño. Sí, niño. Sí, nosotros tampoco. ¿En serio? Chicos, ¿queréis ver algo divertido? ¿Algo divertido? ¿El qué? Mirad todos al techo. ¡Oh, ¿lo qué es? No lo sé. Estoy impaciente. Curicurí, tontontón. ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Qué bonito! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ce estrella se parece a Pobby! Entonces esa estrella pequeña debo de ser yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguramente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los amigos se quedaron dormidos contando estrellas. ¡Tontón! ¡Tontón! ¡Sígueme! ¿Qué sucede? ¡Mira! ¡Toma! ¡Ahora te toca! ¡No tengas miedo! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Ay, madre! Pororo y Tontón les están pintando la cara a sus amigos. ¡Porras! ¡Chicos! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando? ¡Lupi! ¿Qué tienes en la cara? ¡Eh, Petty! ¡Tú también! ¿Pero quién ha sido? ¡Han sido Pororo y Tontón! ¿Y ahora qué? ¡Pero! ¡Tutú! ¡Tienes una cara muy graciosa! ¡En serio! ¡No me puedes hacer la cara, eh! ¿Por qué sois los únicos con la cara limpia? ¿Eh? ¿Nosotros? ¡Ahora verás! Pasó la noche Y volvió a ser de día Llegó la hora de que los amigos volvieran a casa ¡Tontón! ¡Nos vamos ya! Gracias a vosotros, chicos. Yo también me he divertido ¡Volviremos a un guicharte! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Adiós! ¡Cuidaos! ¡Adiós! Los amigos pasaron un gran día en casa de Tontón ¡Eh, amigos! Venid a visitar a Tontón cuando queráis ¡Hoy presentamos! ¡Eddie viaja a la luna! ¡Eddie está ocupado construyendo una nave espacial! ¡Eddie! ¡Danny! ¡Oh, ya! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás construyendo una nave espacial? ¡Sí! ¡Iré a la luna! ¡Miren! ¡Justo así! ¡Tarán! ¿Qué les parece? ¡Genial, ¿cierto? ¡Ah, son brazos! ¿Crees que en verdad llegarás a la luna? ¿La última vez que lo intentó falló? ¿Por qué será diferente esta vez? ¡Cómo te atreves! ¡Oigan, chicos! ¡Oigan! ¿No se supone que iríamos al parque? ¡Vamos, Eddie! Lo siento. Tengo que construir una nave espacial ¡Está bien! ¡Hasta luego, Eddie! Sí, nos vemos ¡Tendré éxito ahora! ¡No importa qué! Al día siguiente, Eddy terminó su nave espacial. ¡Guau! ¿Les gusta? ¡Es un brujo, Eddy! Y aún no han visto nada. ¡Vamos! ¡Síganme, chicos! Con este monitor que fabriqué, podemos videollamarnos desde la luna. ¿Videollamar? ¿Les enseñaré? Van a ver lo genial que es esto. ¡Hola, chicos! ¡Soy yo! ¡Increíble! Ahora podrán verme mientras estoy en la luna y compartir mi éxito. ¡Adiósito! ¡Déjenme suerte! ¡Ten cuidado, Eddy! ¡Lámanos cuando llegues! ¡Oh! ¡Querrás decir si es que llega! ¡Páralo! ¡Oh! ¡Silencio! ¡Ya verás! ¡Ok! ¡Hora de despegar! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Esta vez sí lo logró! ¡Excelente! ¡En unas pocas horas estaré en la luna! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! La nave se estrelló en el bosque. No puedo creerlo. Juraría que esta vez sí lo había logrado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me pregunto cómo le irá a Eddie. Intentaré contactarlo. Aquí vamos. ¿Qué es eso? Me llaman mis amigos. Verán la nieve y los árboles. Me acercaré mucho para que solo vean mi cara. ¡Es Eddie! ¡Hola, Eddie! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el vuelo? ¡Genial! ¡Eddie! ¿Cómo es el espacio? ¡Cronk, cronk! ¿Qué dijiste? No puedo irte. Hay mala conexión. Los perderé. Los llamo después. ¡Se apagó! En el espacio debe haber mala conexión. Intentémoslo de nuevo mañana. ¡Buena idea! Pero yo quería disculparme con Eddie. ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, ya sé! ¡Me quedaré aquí y fingiré que es la luna! ¡Ah! ¡Oh! Tengo mucha hambre. Iré a casa sin que se den cuenta y traeré comida. Esa noche, Pororo fue a casa de Eddie a disculparse con él. ¿Por qué es tan difícil contactar a Eddie? ¡Ay, tengo mucha hambre! ¡Pororo! ¡Eddie! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Eddie llevó a Pororo a la nave espacial. En realidad me estrellé. ¿Qué? ¿Pero nos dijiste que todo estaba bien? No quería decepcionarlos de nuevo, así que mentí. ¡Guau! ¿Y ahora qué harás? Bueno, supongo que tendré que decirle a todos que fallé. ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿Qué? Intentemos hacer que esto parezca la luna. ¿Engañarlos? Sí. Estoy seguro que nuestros amigos creerán que esta sea la luna. ¿Crees que eso funcione? Déjamelo a mí, Eddie. ¡Craf, craf, craf! ¡Oh! 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 A la mañana siguiente, Pororo fue a ver a Eddie de nuevo. ¿Para qué es todo esto, Pororo? ¡Este va! ¡Este es el espacio de trasfondo! ¿Te gusta? Sí, supongo. Pero solo es un pedazo de tela negra. Sí, tienes razón. ¡Ah! ¿Qué tal si le dibujamos a algunas estrellas? Ok, es una excelente idea. Si ponemos esto aquí, en pantalla parecerá como si estuvieras en la luna, Eddie. Ahora practiquemos cómo caminarás con la bandera. Ok. ¡Ya está! Espera, así no lo hizo el sujeto del libro. ¡Ah! Es cierto. ¿Mejor? ¡Ya estás caminando en la luna! Después de ayudar a Eddie, Pororo corrió hacia sus amigos. ¡Hola, chicos! ¡Pororo! ¡Llamamos a Eddie para ver si aterrizó bien! ¡Oh! ¡Tengo mucha curiosidad! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Equí! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Por fin llegué a la luna! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Ay! ¡Elly! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Perfectamente. Algo me parece extraño. A mí también. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La cortina! ¡Se ven los árboles! ¡No puedo dejar que lo vean! ¡Oigan! ¡Miren eso! ¡Qué cosa! ¡No hay nada! ¡Es cierto! ¡Sí lo hay! ¡Sigan mirando! ¡Eddie! ¡Arregla la cortina! ¿Eh? ¡Oh, no! ¿Dónde está Eddie? ¡Eddie dijo que nos llamaría luego! Es idea mía o se veía extraño. Sí. No parecía que estuviera realmente en la luna. ¿De qué hablan? Es igual como lo vimos en el libro. ¿Verdad, Kronk? ¡Cronk! ¡Ajá! ¡Supacuá, Kelsey! Eddie, creo que los chicos sospechan. ¡Oh, cielos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¿Qué tal si hacemos un amigo alienígena? ¡Perfecto! ¡Eso sí probará que estoy en el espacio! Para que su plan tenga éxito, Eddie y Pororo trabajaron juntos haciendo un disfraz de alienígena. ¡Oh, no es nada! ¡Bip, Bip, Poro! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo que sonar como un alienígena! Todos los amigos se reunieron y esperaron la llamada de Eddie. ¡Oh, es Eddie! ¡Hola, Eddie! ¡Bip, Bip, Poro! ¡Ja, ja! ¡Es un amigo alienígena! ¡Bajo! ¡Hola! ¡Un placer conocerte! ¡Bip, Bip, Pororo! ¡Mi amigo alienígena dice que también es un placer conocerlos! ¡Po, po, po! ¡Piri, piri! ¿No les parece que el alienígena suena como Pororo? ¿Qué hacemos? ¡Están sospechando! ¡Po, po, po! ¿Cómo podría estar Pororo en la luna? ¡Krank! ¡Tienes razón! ¡Ok! ¡Mi amigo alienígena y yo clavaremos la bandera! ¡Piriri, Pororo! ¡Felicidades, Eddie! Ahora regresaré a la isla Porom Porom y los veré pronto, amigos. ¡Piri, Poro, Porom! ¡Hasta pronto, Eddie! ¡Lo hicimos! Pororo, gracias por todo. ¡De nada! ¡Hasta pronto, Eddie! Ya, ya volví... ¡Eddie! ¿Acabas de aterrizar? Sí. Al fin he vuelto de mi viaje por la luna. ¡Eres fantástico, Eddie! ¡Eddie merece un pulgar arriba! ¿No lo creen, chicos? ¿Qué? ¡Claro! ¡Pororo se ve muy feliz! ¡Lo sé! ¡Y antes fue tan malo! ¡Eddie, eres el mejor! ¡Gracias, Pororo! Parece que el secreto de Eddie y Pororo los unió más. ¡Todo se ve increíble! ¡Te dije que no te movieras! ¡No puedo dibujar si te mueves! ¡Es difícil estar así, ¿verdad, Pobby? Sí. Te voy a cantar una canción para que puedas aguantar. ¿Una canción? Soy... Soy un pequeño pajarito cantarín. Me gusta contarle canciones a mis amigos. ¡La, la, la, la! ¡Amigos! ¡Aquí está! ¡Crunk, crunk! Pobby, ¿qué estás haciendo? Le estaba contando una canción a Pobby. Ahora que están aquí, les contaré otra canción. Harry, hice galletas. ¿Quieres probarlas? ¡Me parece buena idea! ¡Vamos! ¿Galletas? ¡Crunk, crunk! ¡Crunk! ¡Crunk, crunk! ¡Crunk! ¿Qué estás haciendo? ¡Crunk! ¡Arruinaste el dibujo! ¡Crunk, crunk! ¡Hola, amigos! ¡Aquí están las galletas! ¡Lululupi! ¿Jugamos a las escondidas en vez de comer galletas? ¿A las escondidas? Déjame terminar el dibujo y... No, deja esto aquí y vamos a jugar. Aquí está bien. Aquí está bien. ¿Crunk, crunk? ¿A las escondidas? ¡Vamos! ¡Pobby, vamos a jugar! ¡Qué alivio! ¡Ya voy! ¡Qué empiezo! ¡Espérenme, por favor! Me pregunto qué estarán haciendo Popo y Pipi. ¿No, Popo? Creo que está listo. Vamos a probarlo. ¿Funciona? ¿Po, Popo, qué sucede? Pip, 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 pip. ¡Lo voy a intentar! Pip, 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 pip. Es muy fácil. ¡Listo! Pip, pip, pip. ¡Po! ¡Creo que hay algo! ¡Tratabas de lucirte! Pip, pip, pip. Pip, pip. Parece que Popo tiene hambre. ¡Pip, pip! ¡Lupi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Lupi les hizo comida! Popo y Pipi volaron a la casa de Lupi. ¿Dónde se escondieron todos? ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Lupi! ¡Pip, pip! ¡No hay nadie en casa! ¡Pip, papá! ¡Papá! ¡Eso es galletas! ¡Papá, papá! ¡Pip, pip! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Au! ¿Qué es esto? ¡Papá, papá, papá! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Papá, papá! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Prepárate! ¡Papá, papá! ¡No te muevas! ¡Papá, papá! ¡Pipí! ¡Oh! ¡Papá, papá! ¡Pip, pip! ¿A dónde fue? ¡Pip, pip! ¡No lo hagas! ¡Pip, pip! ¿Papá? ¡Pip, pip! ¿Dónde estás? ¡Pip, pip! ¡Detente! ¡Pip, pip! ¡No te separas! ¿Papá? ¡Pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Lo lamento! ¡Pip, pip, pip! ¡Te toca a ti! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Estás bien? Amigos, ¿cuándo llegaron? Aquí tienes. Gracias. Van a limpiar esto, ¿cierto? La casa está hecha un desastre por culpa de Popo y Pipi. ¡Popo, Pipi! ¡Los ayudaremos! ¡Cronk, cronk! ¡Papá! ¡Buen trabajo! ¡Pipi, pipi, pipi! ¡Pipi, pipi! ¿Qué es esto? ¡Pipi! ¡Oh! ¡Está frío! ¡Pipi! ¿Papá, papá? ¡Pipi! ¡Es un atomizador! ¿Pipipo? ¿Pipipo? ¿Pipipi, papá? ¿Pipipipo? A Popo y a Pipi les gustan las bromas. La buena suerte de Popi. Pororo y sus amigos pescan en el hielo. ¡Hala! ¡Has pescado uno! ¡Yo también he pescado uno! ¡Yo también he pescado! ¡Yo también! ¡Yo también! Creo que he pescado la mayoría de los peces. ¡De eso nada! ¡Yo he pescado... ¡Vaya, Petty! ¡Tú has cogido muchos! ¿De veras? ¡Debes estar muy contenta! Parece que Pobby no ha pescado ninguno. Pobby, ¿quieres intentar pescar en mi puesto? No, no, gracias. Estoy bien aquí. ¡Venga! ¡Pescarás más desde ahí! ¡Gracias, Petty! ¡De nada! ¡No has tenido suerte, Pobby! Si te hubieses quedado allí, lo habrías pescado tú. No, Petty ha tenido más suerte hoy. Ahora todos están en la colina para hacer una carrera de trineos. ¡Ganaremos la carrera de trineos! ¡Esta vez vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡No si podemos evitarlo! ¡Choca a sus cinco! ¡Vamos allá! ¡Venga! Tonton hará de juez hoy. Ese soy yo. Bien, pues que empiece la carrera de trineos. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! Nuestra ruta es más fácil que la de los otros, ¿eh? ¡Parece que hemos llegado los primeros! ¡Nunca habíamos ganado antes! ¡Sí! Hoy la suerte está de nuestro lado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hemos ganado! ¡Nos con un segundo! ¡Muy cerca! ¡Tenceras! ¿Estás bien, Pobby? Estábamos muy cerca. Podíamos haber sido los primeros. Pensaba que la suerte estaba de nuestro lado, pero no. La suerte no me sonríe. Nuestros amigos vuelven a casa. ¡Eh, chicos, esperad! Conozco un sitio donde hay un montón de peces. ¿Queréis que vayamos de merienda mañana? ¿De merienda? ¿Dónde está Harry? Cerca del acantilado de hielo. ¿Entonces de qué podríamos quedar? Pues no lo sé. ¡Bobby, anímate! Mañana pescarás un montón de peces. Pues claro. Seguro que mañana pasarán cosas buenas. ¡Era una mañana soleada! ¡Eddy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. He salido esta mañana y me lo he encontrado roto. Vaya, es muy extraño. Solo está roto el vagón de Bobby. Oh, Bobby tiene muy mala suerte. Olvidaos. Suspendemos la merienda. Es lo mejor. No, la merienda sigue en pie. Yo cogeré mi barco allí. Pero nos vamos a sentir mal si vas por tu cuenta. Estaré bien. No os preocupéis por mí. Iré justo detrás de vosotros. Si tú lo dices. Venga, os veré dentro de un rato. Si llego yo primero, a lo mejor pesco todos los peces. Así que daos prisa. ¡Vamos, chicos! Bobby corrió hacia la orilla del mar buscando su barco. ¡Oh, ya estoy aquí! Si tuviese mi red de pescar, podría coger más peces. ¡Oh, y voy a casa a buscarla! ¡Oh, no! No es buena idea. El barco se aleja flotando. Siempre sonriente. Los amigos de Bobby se dirigen al acantilado de hielo. Un amigo amable y fiel. Poro, 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 ro, 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 ro. Poro, 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 ro, ro, ro. Será mejor que me dé prisa para no llegar tarde. ¡Qué extraño! Estoy seguro de que el barco estaba amarrado aquí. ¡Oh, oh, oh! Pero, ¿por qué el barco está...? ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas siempre a mí? Bobby se sintió muy triste de tener tanta mala suerte. ¡Pero no puedo rendirme! ¡Ya sé! ¡Iré corriendo hasta allí! Pobby decidió ir corriendo hasta el acantilado de hielo. Ya casi hemos llegado al acantilado. Harry, ¿por dónde vamos ahora? Era por algún lugar cerca de aquí. ¡Ajá! ¡Vamos por ese camino! ¡De acuerdo! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Pororo y sus amigos están en peligro. ¡Por poco! ¡Oh, no! ¡El trin se va a caer! ¡No puedo permitir que pase! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo moverlo! ¡Mis ruedas se atascan! ¡Ah! 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 ¡ ¡Roddy hace cosas muy raras! Mientras, Pobby corre mucho para encontrarse con sus amigos. Mis amigos deben de estar esperando. Pero todavía está lejos del acantilado de hielo. ¡Tengo que continuar! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy cansado! ¿No sería mejor volver a casa? ¡Ya! ¡Súper Robot! ¡No puedo hacerlo! ¡No creo que pueda rescatar a Roddy! ¡No! ¡No! ¡Roddy es divertido! ¡Soy el mejor! ¡Lo intentaré otra vez! ¡No! Nos habría venido bien la fuerza de Pobby. Pobby viene en el barco, así que no pasará por aquí. Y es verdad... ¿Qué hacemos? ¡Nos estamos cayendo otra vez! ¡No aguantaré mucho más! ¡Oh, no! ¡Los amigos están en peligro! ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡Todo saldrá bien! ¡Bobby! ¡Venga, Tutú! ¡Yo empujaré mientras tú aceleras! ¡Vamos allá! ¡Arriba! ¡Ay, estamos salvados! ¡Muchísimas gracias, Bobby! ¡Sí, Bobby! Si no te ibas a venir, nos habríamos caído. ¡Sí, es verdad! Bueno... Pero creía que ibas a venir en tu barco. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, es que volví a la orilla con mi red de pesca y me llevé... Bobby contó a sus amigos todo lo que le había pasado antes de llegar al acantilado. ¡Ay, has tenido mala suerte todo el día! ¡Je, je, je, je! ¡No! Yo no lo vi de ese modo. ¡Oh! ¿Por qué? Porque gracias a lo que me pasó, tuve la suerte de poder ayudaros. Así que... ¡No puedo estar más feliz! ¿Más feliz? Ha resultado un día maravilloso para Bobby, porque ha tenido la buena suerte de ayudar a sus amigos en peligro. Foto de grupo Hace una mañana preciosa y soleada. Bobby y Harry están limpiando. ¡Ahí! ¡Oh! ¡Mira dónde estaba mi cámara! ¡Cuánto tiempo! Voy a hacerles unas fotos a todos. ¡Cantando soy feliz! ¡La, la, 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 la! ¡Le haré una foto a Harry! ¡La, la, 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 la! ¡Uno, dos! ¿Qué estás haciendo, Bobby? ¡Quieto! No te muevas. Te voy a hacer una foto. ¿Una foto? Entonces espera que voy a posar. ¡Ahora venga! Sí, vale, Harry. Allá voy. ¡Espera, espera! Todavía no me he decidido por una canción. ¿Eh? ¿Para qué necesitas una canción? En las fotos no se oye lo que cantas. Ya lo sé, pero es importante para mi concentración. Ahora, escucha y escoge una. Vale, adelante. ¡Oh, Susana, no llores más por mí! ¡No, esta no! ¡Croa, croa, croa! ¡Las ranas! ¡No, no! ¡Ah! ¡Somos muy amigos! ¡Somos muy amigos! ¿Cuál quieres, Bobby? No lo sé. Todas me suenan muy bien. ¡No! ¡Debo elegir cuál es la mejor! Eh, Harry, ¿qué te parece si primero les hago las fotos a los demás? ¿Eh? ¡Oh, vale, venga! Caminando hacia el oeste, una yegua me encontré. Como no tenía nombre... Sí, ya me gustaba antes de que cantase nada. Bobby se fue a casa de Eddie. ¡Eddie! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Bobby! ¿Qué te trae por aquí? Pues he venido a haceros una foto. ¡Ah! ¡En serio! Pues espera, con mi bata de laboratorio saldré mejor. ¡Ah! ¡Te queda muy bien! Eh, 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 eh... ¡Sácanos una foto aquí! Vale. Sácame una foto, pero mientras estoy haciendo algo. Roddy, tú haz que estás haciendo algo. ¡Vale! ¿Eh? Pero... ¡Así no, Roddy! ¡Haz como si me estuvieras haciendo de verdad! ¿Así? ¿Así? ¡Sí, eso! ¡Chicos! ¡Y ya puedes hacer la foto, Coby! ¿Queréis salir así? Es como estamos a veces. ¡Habla foto, Coby! Vale, haré la foto. ¡Uno, dos! ¿Estáis bien, chicos? Sí, estamos bien, pero no creo que podamos hacer la foto. Vale, ya haremos la foto otro día. Tampoco he podido hacerles la foto a ellos. Coby decidió ir a casa de Lupi. Y ahora solo falta ponerle los ojos. ¡Tachán! ¡Hala, si es igual a mí! ¡Asombroso, Lupi! Seguro que a todos les gustaría que le hicieras uno igual. Vale. Pues entonces voy a hacérselos. Sí, vale. Pero, Lupi, tu cara. ¿Qué ocurre? Tengo algo en la cara. ¡Mírate, Lupi! ¡Es Poby! No quiero que Poby vea los cupcakes todavía. ¡Espera un momento! ¡Hola, Lupi! ¡Hola! ¿Tú también estás aquí, Petty? Sí, estamos haciendo unos cupcakes. ¿Y qué te traen por aquí? ¡Oh! Venía a hacerte una foto. ¿Una foto? Pues no es muy buen momento. Estoy embadurnada de tanto cocinar. Sí, y los cupcakes que estamos haciendo son una sorpresa. Sí, así que ya haremos la foto más tarde. Ah, pues habría estado bien haceros la foto cocinando. ¿Eh? No, no, no. Ya nos la harás al terminar. ¡Adiós, Poby! Vuelve más tarde para la foto. ¡Chao! Ah, vale. De nuevo, Poby no consiguió hacer la foto. ¡Cron, tú dibuja a la estrella! ¡Cron, Cron! ¡El superhéroe Cron está completo! ¡Cron, Cron! ¡Hola, chicos! ¡Ah, Poby! ¡Hola! ¡Cron! Veo que estáis haciendo un dibujo. ¡Cron, Cron! Poloro ha hecho el dibujo para ti. ¡Cron, Pollo! ¡Oh! No es nada, solo es un dibujo. ¡Ah, ya! ¿Quieres que yo te haga una foto? ¿Una foto? ¡Sí, claro! ¡Venga! ¡Cron! ¡Cron, Cron! ¡Aparta, Cron! ¡Eh, eh, chicos! No hay por qué pelearse. Ponemos uno al lado del otro. ¡Ay, Cron, Cron! ¡Oh, Cron! ¿Serás...? ¡Eh, chicos! ¡Cron! ¡Vuelve aquí! ¡Eh! ¡Ven a cuando te pillen! ¡Eh, chicos! ¿A dónde vais? Otra vez no hay foto. ¡Hobby! ¡Hola! ¡Eh, hola, Tutú! ¿Dónde está Tontón? ¡Oh, Tontón! Llegará enseguida. ¿Eh? ¿Tienes una cámara? Sí. Quería hacerle fotos a todo el mundo, pero aún no he podido hacer ninguna. ¡Eh! ¿Quieres que te haga una foto? ¡Sí, bien! Vale. Ahora tienes que posar. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay, oh! ¡Oh, ay, oh! ¡Oh, ay, oh! ¡Oh, ay, oh! ¡Eh, Tontón! ¡Tontón, ¿estás bien? ¡Tontón, ¿estás bien? ¡Eh, sí, estoy bien! ¿Os he manchado? ¡Oh, lo siento mucho! ¡No importa! ¡Yo solo tengo que hacer esto! ¡Oh, no ha funcionado! ¡Oh, y ahora qué hacemos! Usaré mi magia para dejaros limpios. Curicurí, tontón, tontón, curicurí, tontón, tontón, ¡qué limpios queréis! ¡Ay, a mirar qué flores! No me ha salido. Curicurí, tontón, tontón, curicurí, tontón, tontón, ¡ya! ¡Pam! ¡Qué extraño! ¡Ha desaparecido el hielo! ¡Qué divertido! Otra vez. Tontón, ¿por qué no le damos a Tutú un lavado? Sí, ¿por qué no? ¡Guay! ¡Es la hora del baño! Obby y Tontón decidieron lavar a Tutú entre los dos. Te dejaré limpio en un perigüente, ya lo verás. ¡Oh, qué ha pasado! Pues que no sale. Y aquí pasa lo mismo. ¡Pobby! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Pobby, ya estamos listos! ¡Puedes hacernos la foto! Es que ahora mismo no voy a poder. ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? Es que ahora estoy lavando a Tutú, pero no le salen las manchas. Sí. En serio, tenías que haberme avisado a mí. Necesitas enjabonarlo para dejarlo reluciente, ¿lo ves? Mira. Vamos a echarle una mano. Vale. ¡Me hacéis cortillas! ¡Eddy, ahora tienes bigote! ¡Eddy! ¡Ahora sí que pareces un profesor! ¿De veras? Sí que parezco más listo. ¡Achí! ¡Hola! ¡Qué bonitas! Sería maravilloso tener más pompas de jabón. De eso sí me puedo encargar yo. ¡Curicurí, tontontón, más pompas! ¡Guau! ¡Ahora hay muchísimas! ¡Je, je, je, je! ¡Oh, qué bonitas! ¡Hala! Parece que Pororo y Crom aún no han hecho las paces. ¡Qué pares, te digo! ¡Te pillé! ¡Oh, pompas de jabón! ¡Oh, qué bonitas! ¿Pero de dónde saldrán? ¡Oh, es Pobby con los demás! ¡Es verdad! Pobby quería hacernos una foto. ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Pobby, ¿quieres hacernos la foto? Te prometemos no pelearnos, ¿verdad, Crom? ¡Crom, Crom! Vale. Ahora que ya estoy bien limpio, también quiero que me hagas una foto. ¡Oh, sí! ¡La foto! ¡Yo también quiero! ¡Espera! ¡Yo también quiero una foto! ¡Pobby, Pobby! ¡Por fin me he decidido por la canción para la foto! ¡Cuánto me alegro! Podemos hacernos una foto de grupo. ¡Pobby! ¡Un momentito, vale! ¡Pobby! ¡Hola! ¡Hola, Lupi y Betty! ¡Hola! ¡Hemos traído unos cupcakes muy especiales! ¡Tachán! ¿Te gustan? ¡Bonda! Tienen las caras de todos, así que esta era la sorpresa. Seguro que les encantan. ¿Tú crees? Vamos corriendo a enseñárselos. Vale. ¡Vamos, Pobby! De acuerdo. ¡Eh, chicos! ¡Venid a ver esto! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Echar un vistazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¡Lo conseguimos, Petty! ¿Sí? ¿Qué te ocurre, Harry? Me siento que me falta algo. ¡Ah! Cuando uno come algo rico, tiene que cantar. ¡Cantar, Petty! ¡La, la, 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 la! ¡Cantar junto a mí! Pobby hizo un montón de fotos de sus amigos. ¡Groon! Y ahora ponéos juntos y haremos una foto de Grupo. ¡Pare! ¡Pare! Listo. Pororo y sus amigos se han divertido juntos un día más.